Aquí en el municipio de Santo Domingo Oeste, el presidente Lucio Binadel vino varias veces a apoyar a todos los candidatos. ¿Qué le pareció a usted la realización de esos eventos electorales? No, fue un hecho histórico, nunca habíamos visto un presidente, vino cuatro veces. Cuatro veces. Cuatro veces vino aquí a apoyar a sus candidatos de manera específica, a nuestro senador, el compañero Antonio Taveras Guzmán, a los candidatos a diputados, cuando estábamos en las elecciones de la alcaldía, vino varias veces a levantarle la mano, se montó en el G con el alcalde Dio Astacio, y esa visita, ese apoyo masivo del presidente, los resultados están ahí. Barrimos, barrimos en todo el país. Claro, principalmente en este municipio de Santo Domingo Oeste, donde en las tres circuncriciones, de once por ejemplo, tenemos ocho, eso en la tres, en la dos de cinco tenemos cuatro, en la uno de siete tenemos cinco, o sea... ¿De siete qué? ¿De siete diputados? Claro. Ah, ok. O sea que... ¿Cuántos diputados tiene el municipio de Santo Domingo Oeste? ¿Con dieciocho? No, 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 son como veintiocho. Ajá. Sí, como veintiocho. Señor director, usted tiene ahí un video del alcalde Dio Astacio, para saber su valoración de este proceso que está realizando el alcalde Dio Astacio, de llevar orden a través de la sanción. Está sancionando, dice que está metiendo presos, poniendo multas a los que están arrojando la basura, sin ningún control. Póngame el video, señor director. Señor Henry Montero, le pido disculpas al de Santo Domingo Oeste, al municipio. Señor Henry Montero, ya no volverá a ser eso, pendiente de la basura, la burbuena, ya no volverá a pasar. Ahora está en un zapacón, y el que la pone afuera sabe ya que está infringiendo la ley, porque el que encontremos poniendo la basura afuera del contenedor, lo vamos a meter preso. ¿Estás de acuerdo con que se aprecen a las personas y se le pongan multas? Estoy totalmente de acuerdo, porque es una violación a la ley. La ley castiga tirar desechos sólidos a la calle. Y yo he visto con estos ojos, y del moro, que pasa el camión de la basura por una calle indeterminada, y no ha terminado de arrancar cuando ya viene la persona a tirar basura. Entonces, si te ponen un contenedor para que tú, en lugar de meter la basura en la calle, la tires al contenedor, ¿por qué tú tienes que tirar basura en la calle? Sí. Ahora, ¿qué le pido yo al alcalde? Digo. Digo a Tacio, que en esos puntos críticos, donde él ha eliminado esos vertederos, ¿deje un policía municipal fijo? ¿Sí? ¿Por qué es la gente con macana que entiende? ¿Tiene suficiente policía municipal? Claro que sí, claro. Son muchos, son muchos los puntos críticos de basura. Tiene, además, yo vi el día pasado que él tuvo una reunión con el general Edi Pérez, quien es el director de la policía con asiento en vivienda. Debe firmarse un convenio de que la policía preventiva trabaje con la policía municipal, y que se establezcan puntos fijos de vigilancia. Yo no sé si tú has cruzado por aquí, por la avenida Miguel Barceló. ¿Eso da pena? La limpian ahora y vienen... ¿Por eso Manuel Jiménez lo dejó limpio, eso? Estoy de acuerdo. Manuel Jiménez lo dejó limpio. ¿Ve a ver cómo está ahora? ¿Qué le ha pasado por ahí? Ah, pues ve a ver cómo está ahora. Ah, buen punto. Totalmente arrabalizado, lleno de basura. Entonces, una avenida tan importante como la Miguel Barceló, que es el desahogo de los tapones por la mañana, de los dos puentes que tenemos, tanto el puente Duarte como el puente Juan Bosch, por ahí que yo cruzo por la mañana. Sí. Entonces, la basura, la basura está arropando a la Miguel Barceló. Deben poner vigilancia. Manuel la puso al principio. Manuel tenía vigilancia ahí debajo del puente Juan Bosch. Entonces, deben poner policías municipales para cuando sorprendan a un transeúnte o a una persona, que lo he visto yo, pararse en su vehículo, abrirle el baúl y te la basura en la calle. Ese video, señor director, esa guaguita que en este video que puso el director, esos son personas que le pagan. Claro que sí. Vamos a decir que son padres de familia. Padres de familia que trabajan, ya sea un restaurante, un lugar, una fábrica. Llévate esa basura, ponga una guaguita platanera y la arroja en cualquier lugar. Y mira, a él le dieron una oportunidad. Sí. A él le dieron una oportunidad, porque como es la primera vez que lo sorprenden, le dieron una oportunidad. Claro que sí. Eso que está haciendo Dios está asociando un costo político. Claro. Porque se refleja la popularidad del alcalde para futuros eventos electorales donde la gente quizá le coja... Odio. Sí, sí, mala voluntad. Sí. Póngame esta foto que usted tiene, señor director, ya que usted mencionó al alcalde Manuel Jiménez. ¿Manuel Jiménez hizo un buen o una mala gestión en el ayuntamiento? Para mí fue un desastre. Para mí ha sido el peor alcalde que ha pasado por este municipio de Santo Domingo Este. ¿A pesar de que hizo un buen trabajo? Bueno, bueno, dejó el municipio inundado de basura. Lo primero que hizo fue que a los periodistas, y yo voy a hablar como periodista de Santo Domingo Este, lo maltrató. No le dio publicidad, a lo mejor a ti te la dio. Sí, a mí, a mí. Ah, bueno, tú eras dichoso. Pero a los periodistas de Santo Domingo Este lo maltrató. Yo fui del equipo de comunicación de Manuel Jiménez, sin embargo, nunca me tomó en cuenta. Y no estoy hablando de él. Y Dio Estacio, entonces, Dio Estacio, que lo voy a interrumpir, Dio Estacio hizo convenio, pacto. Sí, yo estaba ahí, tú estabas ahí también. Con Azodoprón. Con Azodoprón, no solamente con Azodoprón. Sí, no, y con el sindicato de periodistas. Con todo el mundo, con todo el que se acercó, Dio Estacio le dice que sí. Así es. ¿Le podrá, Dio Estacio, cumplirle su palabra a toda esa gente que le dijo que sí? Bueno, hay que darle el plazo que él pidió. Recuérdate que él pidió 100 días. Y como él encontró el municipio repleto de basura y con miles de problemas en ese ayuntamiento, a pesar de que el alcalde Saliente dijo que dejó 90 millones de pesos en las nóminas, en la cuenta bancaria, sin embargo, hoy ha sido todo lo contrario. Yo soy de lo que entiendo que hay que darle el plazo de los 100 días para que Dio comience, por lo que ha hecho primero, limpiar el municipio. Ya que hay focos, aquí había un vertedero que han sido eliminado con los fulgones que se están colocando en esos... ¿Usted ve bien esos fulgones? Yo los veo bien, yo los veo bien, claro, porque es que el fulgón no se tira en la calle, viene el camión, se pone de reversa y se entra en un grupo de hombres y limpian el fulgón. Hay unas palitas también. Sí, unas palitas también. Eso de manera provisional, porque había que acabar con la basura. Ahora mismo, y no tengo ni anuncio ni me he reunido con el alcalde, lo más importante de este municipio, ¿qué están haciendo? Inbornales. Hermano, aquí cuando se nublaba no se podía caminar. Veo la Costa Rica y están haciendo como cuatro inbornales. Las Américas están haciendo inbornales. Él dijo que los puntos críticos para el desagüe del agua los va a resolver. Eso es lo que queremos, un municipio limpio. Yo no sé si tú te recuerdas una imagen, cuando vino el presidente en su última caminata por acá, en su última marcha, que se fue por las Américas. ¿Cómo se queda allí, Pedro? Sí, yo vi que pareció una yola. Yo no quise pasar ese video por aquí, porque tenemos que proteger el presidente. Pero ya están trabajando en las Américas, están haciendo inbornales, están limpiando los inbornales para que eso no vuelva a ocurrir. Lo que tenía, cuando nosotros fuimos a la reunión, nos reunimos con él como periodista, que se reunió con todos nosotros. Él propuso hacer unos filtrantes, con eso una máquina de esas que van, para que el agua se vaya por ahí, porque eso es un río lo que sucede ahí. ¿En la Samaerica? Claro, claro. Yo no empiezo y más, señor director, nuevos senadores dicen que no renunciarán al barrilito cuando sean juramentados. Bueno, bueno, yo comenté en mi programa.